¿Qué número es este? Ocho ¿Qué número es este? Nueve Seis ¿Qué número es este? Nueve No, es que no se lo sabe muy bien, se lo vamos a repetir Usted tiene que... Usted tiene que ver, Jefferson, escúchame Usted tiene que ver bien el número Tiene que ver el diseño del número, la forma del número Sí, ya entendí Seis Eso es para que se le quede Ya se me quedó Ya le dije, quizás se me quedó Pues vamos a ver si es cierto Ya fue sanfano, ya si bien el número le pusieron planas Ahí está cayendo agua ¿Dónde? Mira Ya me cayó Ese es orín de pájaro ¡Calla! ¡Calla! ¡No! Sí, de veras, mira, ese es amarillo No es agua, ¿viste? De verdad Sí, ¿por qué no me crees? ¿Verdad que sí, Jefferson? Mira la mano entonces Vamos, Jefferson Vamos, Jefferson Vamos, Jefferson ¿Qué número es, Jefferson? No, no, ese no es Ese es el número ¿Qué número es? Jefferson 9 No Así Ese no es el 9 Por eso es bueno repetirlo Sí ¿Qué número es? 9 No, es el número 9, Jefferson 6 No, tampoco es el número 6 1 1 3 4 5 5 es Bueno, entonces, que se le quede, a ver ¿Qué número es? 6 ¡Ah! 1 1 1 1 1 3 4 5 5 ¿Qué número es, Jefferson? 5 Entonces, porque me dice que es número 6 Ya vio Me equivoco con el 4 A ver, pongamos atención, pues, Jefferson A ver, de nuevo, usted puede, papi A ver, 5 5 6 7 7 8 9 10 Muy bien Muy bien, Jefferson Excelente trabajo Muy bien Vamos a preguntarle los números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Ahora, ¿qué número es este? 9 Loca, chavos Loca, chavos ¿Qué número es este, Jefferson? A ver, ¿qué número es este? 8 Gracias 8 ¿Qué número es este? 8 ¿Qué número es este? 9 6 6 6 ¿Qué número es este? 9 No Vamos a, vamos Ya vi alguno Ya a ver si no se los han memorizado Más no, los identifican todavía 7 7 Pero vamos Pero como ya vi que no se lo sabe muy bien, se lo vamos a repetir Usted tiene que Usted tiene que ver Jefferson, escúchame Usted tiene que ver bien el número Tiene que ver el diseño del número, la forma del número Sí, ya entendí 6 Eso es para que se le quede Ya se me quedó Ya le dije que ya se me quedó Bueno, vamos a ver si es cierto Ay, Jefferson, por no decir bien el número, le pusieron planas Si usted algún número los confunde, le voy a poner planas hasta que se lo aprenda De acuerdo Más planas Más planas Bueno, con números Eh, eh, finalizamos ahorita y seguimos con apretamiento No sé qué es una de nada Y aquí va a ser lo mismo Deja, deja dos cuadritos y hace el cuadro De acuerdo ¿Qué? Cuadrado Ese es un cuadrado Cuadrado consta de cuatro lados No, mucho Ajá, borreme eso Por último vamos a trabajar las vocales Porque quiero ver si se sabe bien las vocales Yo le voy a dictar las vocales si usted Buenas tardes Buenas tardes con el crayo Sí, claro que sí, pues adelante Señor Leti Bueno, yo le voy a dictar Pero permítanme Con esos dos Muy bien A ver, escríbame la O La O Esa no es la O Esa es la D Esa necesitaré una cosita sobre la O Esa es la A Pero yo le voy a dictar las letras Y usted me va a tener que escribir Para ver si usted en realidad Se sabe las vocales De acuerdo Escríbanme la I Con este color Escríbanme la I Escríbanme la U Escríbanme la A Jefferson No se sabe las vocales Jefferson Me di cuenta Sí se la sabe también en lectura Más no las puede escribir todavía Porque no las ha logrado Identificar correctamente Si te das cuenta La E La hace al revés A, E, I, O, U Muy bien Entonces vamos a hacer una cosa Sí Para que usted la sepa bien Y es algo que a usted no le gusta Pero es importante Es importante, ¿verdad? Planas Vamos a hacer La letra A A Entonces agarra el lápiz Yo sé que no le gusta Pero tiene que identificarlas De acuerdo Cuando agarra el lápiz La A es La bolita Y el palito Esa es la A Miren Una Miren Un círculo Una bolita Y un palito Un círculo Y un palito Un círculo Y un palito Un círculo Y un palito Esa es la letra La vocal A A Así que dale una luna No, no, no Vamos a borrar Eso no está bien Eso no está bien No, no tenemos que rayar los cuadernos Jefferson Esa es la letra La vocal A La vocal E E E E E E Vocal E E No viene la I La I es un palito Y un puntito Y un puntito Y Y cuando te digan Jefferson Escribí la I Ya sabes que la I Es la vocal La del palito Y la del puntito Esa es la I Y la O Es solo el círculo Ajá O Y la vocal U U U Miren Ya tienes que aprender muy bien Porque cuando yo venga en la otra clase Yo se las voy a dictar Y mira Así como decimos acá Lo tiene que hacer Aquí Él se las sabe Porque las ha memorizado Como los números Pero Feliz tarde Que le vaya bien Pero No las puede identificar Entonces Él es muy inteligente Porque memoriza rápido las cosas Pero le falta Que pueda identificar No rayes la mesa Jefferson ¿Verdad que sí, Jefferson? ¿Verdad que sí? ¿Qué acabo de decir, Jefferson? Sí Sí Muy bien, Jefferson Entonces Vamos a hacer la letra A ¿De acuerdo? Letra A Letra A A ver ¿Vocal? A ¿Vocal? I No O No Mira, mira la vocal A Mira que vocal E Tiene los ojos cerrados Jefferson E ¿Y vocal? E E I Vocal I Mira, tiene cerrados los ojos Sí ¿Por qué tiene cerrados los ojos? ¿Tiene sueño? ¿Por qué no durmió bien? No, no, no ¿Entonces? Bueno, entonces está por culminar esta clase porque Ya tiene sueño Tiene sueño y se dice en las vocales Bueno Bueno, amigos que finalizamos la clase Jefferson trabaja muy bonito Esas son las tareas que trabajó anteriormente Entonces, este Excelente, Jefferson, muy bien Ya sabemos de que Ya aprendió a tomar el lápiz Es lo que me hizo en esta clase Los números Y pues Para el próximo día de clases También tiene otra tarea Y es poder identificar los colores Porque estamos trabajando los colores Algunos colores también los confunde aún Entonces, esto me va Esto me va a servir a mí También para Jefferson A mí Para saber qué colores sabe Y cuáles no Y a él Para que pueda memorizar Y aprender Y identificar los colores Entonces, ¿Qué va a hacer aquí Jefferson? Pinta Con la ayuda de su mami De su mamá Va a pintar los colores Este No, no Después Eso es para mañana Para mañana Para la siguiente clase Perdón Rojo, amarillo, verde Morado, naranja y azul Conforme Son los colores Tiene que pintar las paletas ¿De acuerdo? Así que Jefferson Adiós Tienes mucha tarea Tienes mucha tarea Para la siguiente clase Y pues amigos Los queremos mucho Estoy feliz y contenta Porque sé que Oh Jefferson Dio un paso más Hacia adelante Dio un paso más Porque ya toma el lápiz Ya sabe los números Las cosas identificar Pero poco a poco Yo sé que Jefferson Va a seguir avanzando Así de que Un beso Un abrazo Los quiero mucho Gracias Los quiero mucho No olviden suscribirse Y activar su campanita Adiós